Informate aquí con Dexter Santiago. Un incidente entre un coronel depuesto en la Avenida de la Salud y un seguridad del diputado PRDista Rafael Abreu, demuestra que los que hacen las leyes son los primeros en violarlas. Así se evidencia en un video donde se observa la seguridad del legislador desafiando la autoridad cuando el coronel trató de evitar que el chofer continuara la marcha en un lugar que solo es destinado para los ciclistas y las personas que acuden a ejercitarse al lugar. El video muestra cómo se produce el incidente delante del diputado y el observa tranquilo sin tomar ninguna medida al respecto. El oficial le reclamó al seguridad que estaba en el lugar desde las 4 de la madrugada trabajando para que se le faltara el respeto de esa manera y que si mataban un transeúnte por él no hacer cumplir la ley la culpa la iban a pagar todos. La circulación vehicular en el parque Mirador Sur está regulado de lunes a viernes de 4 AM a 9 AM y de 4 PM a 9 PM y sábados y domingo. Versión del diputado. Mientras que el legislador, al referirse al hecho, dijo que el coronel le sacó una pistola y lo encañó. Las declaraciones fueron ofrecidas en NCDN, en el programa Tu Opina, donde dijo que ese coronel estaba borracho, drogado, me sacó una pistola y me encañonó, por lo que pidió a las Fuerzas Armadas que investigara el asunto. No obstante a sus declaraciones, en el video no se evidencia nada de eso. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.